Buenos días, una vez más a Canal 6, le agradezco que está siempre presente en todo, es el canal nuestro, el canal de Salto, a ustedes Guillermo, a vos Negrito, y bueno, vamos a empezar con algo lindo, primero que todo Salto y todo el país tenga un año sensacional, bueno, que dejemos de tantas pálidas, ¿no? Porque esto la verdad que era algo inesperado, es algo inesperado, porque empezamos una temporada a todo ritmo, un verano hermoso, con un balneario esplendoroso, hermoso, como vos dijiste, mi casa, ¿cómo no lo voy a nombrar si es orgullo de la provincia de Buenos Aires? Bárbaro, bueno, lo lindo también que recibimos el año nuevo, con esta baja importante del caudal del río, o sea, no, el caudal se sigue manteniendo, lo digo de la altura, porque vemos que este puente tiene más de un metro ya liberado por debajo en el pasaje del agua. Sí, es algo de lo que me alegra, y mucho, pero muchísimo, por la gente, por los evacuados, porque vuelvan a sus casas, porque le ocurra lo mejor de lo mejor. Yo estoy muy triste, pero muy triste, con todo esto que está ocurriendo, tratando de colaborar en todo lo que puedo, porque no he parado un día, estoy siempre firme, si bien tengo que cumplir horarios, estoy colaborando con la gente, y me siento, cuando vuelvo a mi hogar, a mi casa, me siento muy tranquilo, y a veces me pongo a pensar que cómo puede ser esto que nos castigue tanto, ¿no?, la naturaleza. Bárbaro, bueno, son cuestiones que no se pueden contener de otra manera que con la solidaridad que es tan normal y habitual en la gente de Salto, así que bueno, esperemos que esta bajante lenta siga, y cuanto antes regresemos a la normalidad. Bueno, ya para despedirme, le quiero agradecer una vez más a ustedes, a decirle al pueblo de Salto que tenga tranquilidad, que está bajando, que es lo que esperamos todos, y estamos siguiendo paso a paso, y esperemos que Dios nos dé una manito desde el cielo y que no caiga más agua ni llueva, por lo menos por unos días.